bueno entonces la mejor forma para llegar a la siguiente cueva estando totalmente desnudos por aquí vamos a intentarlo en la zona norte vamos a hacerlo rápido porque hay un río muerte número uno estamos llevando a un lugar seguro y no si vieron lo que está al lado un raptor curarse con las piedras muchachos los raptors no sé están programados bueno es que son varios si me subo acá no pasa nada mientras recupero las también breve ay corra 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 listo bueno no pasa nada lo tengo atrás estoy seguro pero tengo harta energía entonces correr nos cubrimos con las piedras ellos los hace perder no 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 para él las morir no chicos yo no muerte y no me da todo Bueno, vámonos Vamos a morir rápido Vamos a ver si puedo llegar A la cueva que está escondida Skylord Se llama Skylord Me daría muy buen nivel Pero el problema Es que estoy en desnudo Y la verdad No creo poder llegar Así me... No entiendo que tengo estamina El problema de acá son los lobos Vamos a ver si nos dejan Nos dejan correr un poquito Ya vamos a llegar Vamos a ver Recupérese Hay una forma de llegar a Skylord Sin... Hay un Argentavis Bueno, corra Ahí tengo Por acá Creo que es por aquí Ay, no Ya hay una base No, pero por acá no es No, ya voy a morir Bueno, chismos Chismos, chismos Chismos, chismos Dios, bueno Bueno, no importa Entonces Creo que ya el celular calentó un poco Vamos a poner un poquito más de... Listo De nitidez al asunto Bueno, vamos a hacer las misiones rápido Pero necesitamos un lugar A ver Un huevo Listo Un huevo Recuerden, los huevos son importantes Esto es un bicho salvaje ¿Esto es un bicho salvaje? Dios Déjenme vivir Donde quiero nacer Por Dios Yo quiero nacer en un... No Ay, no Llevo 28 minutos No soy tan bueno, entonces Creo yo Bueno, así ya no va a morir más Hobby Raptor Hasta Hobby Raptor Son Todos No sé No me importa Bueno A ver, entonces Acá está Hobby Raptor Si hay dos Dios No Se supone que no me importaba Voy a comer los huevos de esa mierda Ah, por Dios ¿Dónde están? No sé No, me mató Si era un Hobby Raptor Nivel 150 Dios Aquí hay algo No, más bien Saltimos por acá Ooooo Hay anguilas Pero no, aquí no hay nada Breve No pasa nada Vamos a Vamos a chismosear Porque literalmente no he hecho nada Solo me lo he pasado muriendo Pero no importa muchachos Lo que importa es Investigar Cómo funciona esto El server está muerto O sea No es que esté muerto Si hay gente jugando Mire Angie Terror Ni idea Debe ser un mercado Se supone que Hay un mercado acá Dice Solv solo No sé qué Ni idea Bueno, en fin Creo que me podré robar un huevo Lo más seguro Pero no me dan la misión de descubrir algo El orb A ver No A ver Ah, sí Pues sí Me apareció en el mapa Bueno Vamos a robarnos un huevo de estos Creo que no va a pasar nada Estos son bichos Normales Sí No pasa nada Esta cosa se está quemando Bien, bien Ok Aquí están los Acá están Los jefes De No me encontré Este coso Dios Bueno Acá está El lado de Curus Bueno Este es un carnaval Este sí es un jefe Este también Muy bonito Este es muy bonito también Esto es Son arañas ¿Esto qué es? Esto es una mantis Dios No la había visto Y esto es un Una quimera Severo Pero no se llama quimera Tiene otro nombre Bueno Y hay un teleporter tech Ok Está entonces Creo que ya subimos un nivel Solo chismos haciendo Vamos a meternos más vigor Necesitamos correr Ahora Vamos a Mirar si podemos desbloquear No, todavía no Vamos a hacer nuestra primera Minofia Estas son misiones Básicas Me gusta esto Los jefes Estos son mods Me imagino yo Continuemos Ench Ac resignation Pero no es Hay algo que utiliza Paso Me imagino yo H 지금 Chips Pero es No es Simple Pero es Vamos a hacer